Oye, no me tengo que poner el cinturón en seguridad, eso, porque no vamos a volar, ¿no? ¿Quién sabe? En una de esas, ya ves, nos agarra el desmadre, vamos a echar una vuelta, vamos a ver el lago de Texcob, bloquear el aeropuerto, ¿no? Luego de que se publicara un video en Latinus, donde el periodista Carlos Loret de Bola y el comediante Víctor Trujillo, conocido como Broso, bromearon y criticaron los temas prioritarios de la actual administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que quienes reciben recursos para criticar a su gobierno deben transparentarlos. Con Broso, al otro día me dijeron que hizo una parodia sobre esta conferencia, pero ya no, ya no es lo mismo, porque ya los conoce la gente, Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. O sea que Broso, y lo he de mola ya que estamos hablando de ellos, nos digan quién pompó, o sea, cómo producen su programa, qué fuentes de financiamiento tienen, es transparencia. Si le pagan a Twitter, a Facebook, para difundir su programa, que todos podamos transparentar los ingresos que obtenemos, pero no censurar a nadie. Además, en conferencia de prensa, el presidente López Obrador pidió no preocuparse porque su administración nunca caerá en la censura. Y nosotros no vamos a reprimir a nadie, no va a haber censura, nunca. Casos como los de Gutiérrez Bilbo, como los de Carmen Aristegui, nada, ningún caso, al contrario, hay que promover a Lórez de Mola y a Broso y a El Reforma, y bueno, etcétera, 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 promoverlos y garantizar su derecho a la libre manifestación de las ideas. Como decidir saludar a la mamá del Chapo, pero no detener sus camionetas para saludar a las mamás de los muchachos y muchachas desaparecidos. Por ese cártel, entre otros.